Chuelo susurrarle en el oído al micro con entre melodías y vicio me involucro cuando entro en la zona sonó cambiando el ambiente, tengo música en las penas y ellos son conscientes mientras suben las manos botando brincos, quiero y sigo haciendo rap para mi gente, saben cuando nací pero no cuando caduzco no quiero manzana mordida por serpientes, toneladas de ingredientes para mis besos pues ellos me dan el amor que no me dan los besos y es que me siento tan pequeño en el universo la luna está celosa pues me ilumina mis besos y es que en todos lados siempre hay envidiosos le jode que mi estilo sea así de morboso, no quiero abrazos de oso, es el de falso en la espalda de jalarañazos, esto sí que comentar, melódico letazo de cualquier instrumental sea raro y ella, no me agaste en saliva en contaminar minas con rimas, comparen con las mías la cosa no es la misma y todo empezó a solas con un ritmo, cuatro años después pillo el micro y el sortismo yo me como los pibs, tu solo te come el techo, arrogancia y confianza que te enteres no es lo mismo empecé grabando en mi casa con el móvil, ahora dime quien para la potencia de este boli me mantengo aparte, esto sí que es arte, sin vergüenza en el parque siempre me luce a loco levante la mano quien luche mientras viva, empezamos de tabaco y ahora mírano aquí arriba canto y me desahogo, me ahogo si no lo hago, no me seas demagogo, cambia el logo, no te trago apuesto que no dura ni dos días mi zapato, aparte de mi locura y el placer de hacerlo guapo veo contra el viento, la lío y no me arrepiento, las putas querían un príncipe y se jodan, soy un sapo he preso mi persoa hasta quedarme sin tinta, esto va dedicado pa' la peña de mi quinta lo veo venir y me dicen por qué es pinta, yo te prefiero natural, no se pa' que te pinta no vengas de listo que te siento con dos frases, te suelto el sermón como la iglesia los domingos mi juicio te asfixio, te envicio con mi clase, me escucha en la calle y llega cantando rindo y todo empezó a solas con un ritmo, cuatro años después pillo el micro y el sonrismo yo me como los vi y tú solo te comes el techo, arrogancia y confianza que te enteres no es lo mismo empecé grabando en mi casa con el móvil, ahora dime quién para la potencia de este boli me mantengo aparte, esto sí que es arte, sinvergüenza en el parque siempre me lucia loco me mantengo aparte, esto es oro, no se pa' que sepa darme descanso... yo me mantengo aparte, esto no me mantengo aparte, esto sí que no se pa' que te enteres no